Tiene lugar debido a que el Estado peruano no ha logrado resolver esta problemática de manera estructural. Cada uno de los casos ya resueltos por esta Corte se encuentran a la fecha abiertos en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Y es más, solamente hace un año y medio en la supervisión de cumplimiento de sentencia del caso 5 pensionistas, el Estado peruano hizo referencia al desacato con ese término del Estado peruano para el cumplimiento de la ejecución de sentencias a nivel interno. La Comisión considera que resulta pertinente que, consistente con el desarrollo jurisprudencial que ha hecho esta Corte en materia de derechos económicos, sociales y culturales, las medidas de reparación que dicte la Honorable Corte permitan la resolución de estas problemáticas a alcance general, como la reflejada en el presente caso. Asimismo, la Comisión considera importante que la Corte evalúe, al igual que lo hizo en el caso Muelle Flores contra Perú, de establecer un monto de equidad en calidad de indemnización compensatoria a favor de las víctimas, ello a efectos de evitar la rejudialización de este asunto a nivel interno y la problemática que ello puede generar también en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, seguido por esta Honorable Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora la intervención de los integrantes de este tribunal, si así lo desean. Pregunto al juez Rodrigo Mudrovich si desea intervenir. Sí, adelante. En primer lugar, cumprimento todos los presentes, los representantes y las representantes de los estados, los representantes de la Comisión y los representantes de las víctimas en potencial. Son varios puntos, con el intuito de facilitar, voy a pedir que todos vengan por escrito. Creo que es más fácil. El primero de ellos dice respecto a la lista de las víctimas. Yo pediría, en primer lugar, a Comisión que detalhasse, yo o vi a explicación de ahora, pero para mí aún no está claro. ¿Cuál fue el criterio para se llegar a la lista de víctimas constante en un anexo único del informe de mérito? Y, específicamente, yo gustaría saber cuál fue el documento que la Comisión consideró para listar como víctimas aquellas personas constantes en la lista del anexo 15 de la contestación del Estado, que son justamente las 454 personas que, al que consta, no participaron del proceso de amparo y que los nomes no están en la lista de asociados de 2003. Yo gustaría compreender eso. Y pediría también ahora a los representantes de las víctimas en potencial, en primer lugar, voy a hacer detallado, para hacer por escrito, que indican, indiquen y se reconocen la lista de asociados que fue actualizada en 8 de abril de 2003, y que fue tomada como documento de base para la delimitacción de las víctimas, en el ámbito del recurso de amparo, a través de la resolución 222 de 2013, y si no reconocen esta lista de asociados, que indican los motivos y, eventualmente, cuál es la lista que reconocen. Este segundo punto es muy importante, que presenten, si posible, la lista de asociados que vigoró en agosto de 1990, que es justamente el año de interposición del recurso de amparo, y que indiquen cuáles fueron los parámetros para la elaboración de la lista y destacando cuál fue la fuente a través de la cual concluíram cuáles eran las víctimas que fueron beneficiarias de la sentencia de amparo. Y si posible, que elabore una tabela diciendo cuáles de sus representantes fueron indicados en la lista de asociados de 2003, y cuáles, eventualmente, no están. Y para aquellos que no están, que presenten una justificación de su inclusión como beneficiarias en potencial de la sentencia de amparo. Que indiquen también cuáles de sus representantes están indicados en un anexo único de la comisión, una discusión muy importante, y que indiquen eventuos representantes que están presentes en la lista de asociados, pero que no están en la lista constante en un anexo único trazido a los autos por la comisión, o, eventualmente, el contrario de todo esto. Este sería el primer pedido. En segundo lugar, mudando ahora un poco el objeto, pero yo pediría a comisión que, en lo que tange al marco fático que fue delimitado en el informe de mérito, que esclarezcan si consideran o o no que el proceso de liquidação y las dispensas decorrentes de este proceso, se integran o no marco fático, y si, por tanto, son alvo o no da análisis de eventual responsabilidad estatal en el presente caso. Yo gustaría que esto sea esclarecido, o si la comisión comprende que la análisis debe se restringir al proceso de amparo y a su posterior ejecución. Considerando que esta controvérsia persiste, pediría que la comisión se posicionara en relación a esto. En relación a los representantes del uso de Estado, yo pediría también esclarecimientos, porque la comisión informa que durante estos 30 años fue creada una especie de institucionalidad en el país orientada a dar seguimiento al caso contencioso en discusión. La comisión se refiere a esta comisión de fiscalización que fue encarregada de supervisionar el caso. Yo gustaría, si posible, que las señoras y sus representantes del uso de Estado esclarecessem por escrito quais son las funciones de esta comisión, como ella fue creada, cuáles fueron los resultados obtidos y si persiste, aún existiendo o no, esta comisión. Y por fin, para los representantes del uso de las vítimas en potencial, en primer lugar, para los primeros defensores públicos, yo gustaría saber, preguntando un poco a mi pregunta originaria en relación a determinación del uso de las vítimas, cuando da interposición de la demanda de amparo, en 1990, si fue presentado o no, una lista de asociados, y si no fue presentada, por cual razón. Y yo gustaría saber a situación actual del sindicato. Si hubo cancelamiento de su registro, en algún momento, o consta que el registro haya sido cancelado, yo gustaría tener un esclarecimiento en relación a eso. Y por fin, mi último pedido, para los representantes, los representantes de la Defensoría Pública, yo gustaría que los señores presenten por escrito cuáles son las medidas de reparación que entienden cabibles en el presente caso, teniendo en vista que no consta en el expediente. Muchas gracias. No tengo más pedidos, señor presidente. Muchas gracias al juez Rodrigo Modrovich. Pregunto a la jueza Patricia.